Pensaba que tal vez, quería saber, que sigo enamorado de ti No sé por qué razón, si pedí permiso alguno, te fuiste metiendo en mi corazón Yo sé que no es tu culpa, pero es que ahora resulta, que te amo más que ayer No es mentira, tú eres parte de mi vida, y todavía te amaré un poco más No existe razón, para que en el día que derrete, en ti he encontrado la solución De ser feliz, por ahora mi vida, y amarte tanto, y hasta hacerte feliz Y solo quería decirte, que sigo enamorado de ti Yo sé que no es tu culpa, pero es que ahora resulta, que te amo más que ayer Y no es mentira, tú eres parte de mi vida, y todavía te amaré un poco más No existe razón, para que llegue de quererte, en ti he encontrado la solución De ser feliz, toda mi vida, y amarte tanto, y hasta hacerte feliz No existe razón, tú eres parte de mi vida, y todavía te amaré un poco más